Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, no hay buenas noticias con el tema del COVID. El mundo está en alerta porque apareció una mutación muy, muy contagiosa denominada mutación N5017 o 5017. La mutación N5017. Esta es una mutación que hace que el virus sea entre un 40 y un 70% más contagioso. Si bien se cree que no aumenta la letaridad, sí se sabe que al ser tan contagioso, los colapsos sanitarios van a ser más rápido porque la gente se contagia más rápido, entre un 40 y un 70% de lo que se conoce hasta ahora. Hasta el momento el COVID tiene entre más o menos unas 300.000 mutaciones los coronavirus. Pero hay una alerta mundial en esta mutación, en la N5017, que hace que toda Europa esté en alerta máxima. Aquí en la Argentina se prohibió el ingreso y el egreso de vuelos provenientes del Reino Unido. Ya esta mutación ha llegado a Europa, dicen provenientes del Reino Unido. Y lo que yo voy a averiguar ahora, voy a preguntar al tarot si esta mutación tan contagiosa va a venir aquí a la Argentina. Eso es lo que voy a preguntar al tarot. La mutación N5017 que está poniendo en alerta mundial porque su nivel de contagiosidad es muy alto. Por lo tanto, si bien puede ser que la tasa de mortalidad sea igual, no se sabe tampoco. Al ser muy, muy contagioso, la propagación es muy grande. Por eso es que se está apurando muchísimo todo el tema vacunas. Se cree, según se dice y se cree, que las vacunas la cubren a esta mutación. Pero nadie asegura nada. Yo lo que voy a preguntar es si va a llegar esta mutación a la Argentina y qué es lo que está pasando. Porque yo veo mucho relajo, veo que la gente se olvidó del COVID, veo mucha gente en la calle, mucha gente en los comercios, mucha gente sin ningún tipo de protección y, amigos, el COVID sigue, sigue y va a seguir. Y esta mutación que pone en alerta a todo el mundo hace que hoy día la vacuna sea lo único que puede llegar a frenar, aunque sea en alguna medida esta pandemia. Si no, el año 2021 se va a complicar mucho. Por eso es que mañana, mejor dicho, el lunes 21, va a haber una reunión de expertos en la Unión Europea para ver cómo manejar. El Reino Unido ya está aislado y eso que está vacunando con la vacuna de Pfizer está vacunando el Reino Unido, pero está aislado del resto de Europa. Están cerrando todos los aeropuertos con conexión al Reino Unido y van a cerrar más aeropuertos en Europa. Así que, aquí en la Argentina estamos complicados. Voy a ver qué me dice el tarot. Si esta mutación va a llegar a la Argentina, la mutación del COVID-N 5017. Bueno, amigos, la mutación va a llegar. Esa mutación va a llegar aquí en la Argentina posiblemente en el mes de abril. En el mes de abril veo esa mutación la van a detectar aquí en la Argentina. Es lo que veo. Veo de vuelta a confinamiento. Van a tener que empezar a cerrar, apretar de vuelta todas las tuercas porque el problema que va a venir con la costa atlántica aquí en la provincia de Buenos Aires va a hacer que todo se complique más. Aquí me dice el tarot que vamos a tener esa mutación en la Argentina posiblemente en el mes de abril y lo que veo es que esta vez los jóvenes se van a contagiar muy, muy rápido. Veo un gran problema con los jóvenes, amigos. Muy, 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 mucho problema con los jóvenes. Vamos a tener ya los contagios que aumentaron de 4.000 a 7.000 y si le sumamos esta mutación que yo la calculo para el mes de abril la cosa viene difícil no son buenas noticias amigos no son buenas noticias veo problemas problemas para el año entrante aquí en la República Argentina hasta aquí voy a dejar no voy a tirar más las cartas en este momento pero bueno esta mutación se va a hacer todo lo posible y si nos agarra sin ninguna vacuna desastre total si nos agarra con algo de vacuna quizás la podremos sobrellevar un poco mejor pero la mutación llega en Argentina fines de marzo principios de abril veo que la mutación llega estamos muy complicados el mundo está complicado no hay que mirar para otro lado hay gente que se olvidó pero yo les puedo asegurar que vamos a tener un gran problema el año que viene con esta mutación si no se aplica la vacuna que dicen que la cubre dicen que la cubre pero aún así el resto de los coronavirus que andan dando vuelta ya lo cubre así que sería que sea una barrera si no si nos agarra sin ninguna barrera la cosa se va a complicar más por eso roguemos que se cumplen los plazos que la vacuna llegue y que cuando empiece con esta mutación que yo la calculo para el mes de abril por lo menos tengamos una cobertura de vacuna porque sin ninguna vacuna va a ser muy difícil y veo que muchos tratamientos médicos se van a complicar también así que amigos no son buenas noticias no tengo buenas noticias ni para las fiestas ni para el verano así que estamos muy muy complicados no ahora pero para el mes de abril veo complicación con esta mutación bueno amigos cuídense mucho esto tiene otro nuevo comienzo lamentablemente este veremos cómo se desarrollan los acontecimientos gracias y buenas tardes o buenas noches